El proyecto del sistema de alerta temprana, cuyo expediente técnico fue preparado por la Mancomunidad Municipal Huaracoyur y a obra en poder de las autoridades regionales, quienes se comprometieron en financiar en su totalidad el proyecto. En la actualidad y gracias a la colaboración del Instituto de Montaña, se elabora el estudio de impacto ambiental, ya que se instalará dentro del área protegida del Parque Nacional Huascarán, que a más tardar se culminaría en 15 días. Como Mancomunidad Municipal que estamos empezando este proyecto, con la Municipalidad Provincial de Huaracoyur y la Municipalidad Distrital de Independencia, estamos viendo el estudio de impacto ambiental. Eso nos va a durar más o menos de 15 a 20 días, en eso estamos correteando ahorita. Nos está apoyando para el financiamiento de este estudio el Instituto de Montaña, que es una ONG comprometida también con el proyecto y con Huaracoyur. Y estamos en ese correteo ahorita, es una vez que está el estudio de impacto ambiental, para que le puedan asignar el presupuesto correspondiente al proyecto ya oficialmente. ¿Eso implica que estamos hablando de la quincena de marzo, a más tardar ya que se estaría ya sometiendo a licitación o va a ser por administración directa el proyecto? No sé cómo lo manejará, pero estamos corriendo acá con la región y me parece que va a ser una licitación pública. Sí, podría ser para la quincena de marzo. Estamos terminando toda esta parte de documentos formales. ¿Cuál es el presupuesto del proyecto? Son 4.900.000. El proyecto contempla un sistema moderno de monitoreo de tres lagunas, así como instrumentos de alta tecnología con personal capacitado, sumado a ello la sensibilización a la población con mapas de evacuación, entre otros, para mitigar los riesgos de un posible aluvión. Complea cuatro componentes, el monitoreo de las tres lagunas, Palcacocha, Cuchillococha y Tulparrajo, el sistema de vigilancia, una infraestructura completa allá encima, cerca de las lagunas, y todo un sistema de alerta a nivel de toda la ciudad de Huaraz. Y ojo, no solo de la población de Huaraz, de la ciudad, sino también de nuestros hermanos del campo, como es los centros poblados de Yupa, Unchus, que también serían afectados en casos de resbordes de la laguna. Son 10 sirenas gigantes, instaladas tanto en la zona urbana como rural, y todo un sistema de evacuación para los 50.000 involucrados que vivimos en el cono aluviónico. ¡Gracias!